Bueno, aquí probando las nuevas unidades, las dos camionetas Ranger 0km que van a ir a obra pública para que puedan cumplir y desarrollar y desempeñarse mucho mejor en la gestión. La verdad que estamos felices y muy orgullosos de haber logrado esta adquisición. En la semana van a llegar dos cangumás que van a ir una al SIC y la otra para la Policía Municipal. También la semana que viene una unidad MAC para todo lo que es Intendencia y las Secretarías para poder realizar gestiones. Hace mucho tiempo que el municipio no adquiría unidades 0km y la verdad que para nosotros es un enorme orgullo y lo queremos compartir con ustedes que son los contribuyentes, los que aportan todos los días con sus impuestos para que Ceres todos los días crezca y sea una ciudad donde merezcamos vivir. Gracias. Gracias.